Mucho gusto, yo me llamo Juan. Mucho gusto, Juan, mi nombre es Leyvi. Leyvi, ¿nos podría hacer contar un poquito sobre su fundación? Mira, Juan, yo creé en la fundación legalmente el 26 de agosto del 2017, pero ya venía haciendo un trabajo social hace dos años, con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y mujeres víctimas de violencia sexual. Este trabajo ha sido muy arduo, muy duro, ya que la misma comunidad se encarga de discriminar a esta población, ¿cierto? Dicen, no, es que ella ya está acostumbrada a que el esposo le pegue o que la traten mal. Eso es una mentira. Yo pienso que a nadie le gusta que lo traten mal, ¿cierto? Por más que tú sepas que tus papás tienen derecho de pegarte, a ti no te gusta cuando te pegan. Entonces eso es una mentira y es algo que debemos de quitarnos de la mente. A nadie le gusta que le peguen. Son circunstancias lo que llevan a que una mujer tolere estas medidas de violencia tan agresivas. ¿Cómo se llama su fundación? La fundación se llama La Esmeralda Manos de Artesanos. ¿A qué se debe la esmeralda? Yo soy tecnóloga en minas, bajo tierra y cielo abierto, y me encantan las piedras preciosas. Entonces, como piedra nacional, la pusimos La Esmeralda. Y Manos de Artesanas, porque las mujeres creamos obras de arte, ya sean collares, ya sean muñecas, ya sea lo que sea, para nosotras tiene un valor agregado, para nosotras tiene un valor muy importante, que a pesar del sufrimiento y del dolor que llevamos, podemos mostrar cosas y hacer cosas muy bonitas. ¿Cómo nace la fundación? ¿Cómo surge? ¿De dónde surge? La fundación nace porque yo soy víctima de violencia sexual, soy víctima de violencia intrafamiliar, y nace de ver la necesidad que tenemos las mujeres al momento en que vamos a demandar y nadie nos pone el cuidado necesario, ¿sí? Entonces, yo me puse a pensar un día y dije, a mí se me ha pasado más de una parte de mi vida y no he hecho mucho, he hecho solamente llorar, llorar, llorar y llorar. Pero en realidad, ¿qué he hecho? Si yo me pongo a devolver el tiempo y dije, ¿qué he hecho yo de mi vida? No he hecho nada. Entonces, yo dije, voy a ayudar a mujeres que han sufrido el mismo flagelo que yo, con capacitaciones, con apoyo moral, ¿sí? Y dando esa atención que el Estado no nos ha dado. Entonces, comento esto con el que es actualmente mi pareja. Entonces, él me dice, si tú quieres, dale, yo te apoyo. Parecía una locura. Yo me puse feliz ese día, yo lloraba, yo saltaba, yo de todo, porque veía que el sueño se me estaba convirtiendo en una realidad y no me imaginaba que era tan rápido. Entonces, sí, fuimos, hicimos todas las vueltas e inicia la Fundación para Mujeres Víctimas, para sus hijos. Y es un trabajo muy lindo, muy desgastante, pero es un trabajo muy lindo saber que estamos luchando por los derechos de las mujeres. Que las mujeres ya, a pesar de que tenemos 33 años, 34, unas 40, otras 50, que no encontramos trabajo en la vida laboral, nosotras tengamos proyectos de vida que nos garanticen tener una vejez digna, un estilo de vida digno. Entonces, pues ahí ya entrarían los proyectos productivos que te había mencionado hace rato. En esos proyectos productivos tenemos el Comité de Maderas y Pinturas, ¿sí? Ellas trabajan en el arte country y con pintado al óleo y con aerógrafo. Tenemos el proyecto de tejidos, todo lo que son sandalias, correas, bolsos, tejidos en crochet. Tenemos el proyecto de las muñecas en papel periódico. Tenemos el proyecto de bisutería y joyería. Y en estos momentos, pues ya dada más a mi área, quiero poner un laboratorio de muestras de suelos y de aguas en el departamento del Quindío para que podamos ser competitivos a nivel nacional. Bueno, en estos momentos, beneficiarios de la fundación somos 32, tanto hombres como mujeres. La idea inició para mujeres, ¿cierto? Pero resulta que hoy en día con la violencia de género que venimos manejando en nuestro país, entonces le damos cabida a hombres también, ¿cierto? Entonces, mujeres como tal, la vimos 23 y el resto son hombres. El Estado colombiano nos tiene muy olvidados. La verdad, nos toca con esfuerzo, con mucho sacrificio, hacer actividades, pero es algo muy gratificante saber que estás luchando por una violencia que todo mundo quiere taparla, pero que es real, ¿sí? De la violencia que tú vives en tu casa, se refleja la violencia en la calle, se refleja la violencia inclusive entre los mismos bandos de ejército y guerrilla. Son personas que han vivido violencia desde su familia, ¿sí? Entonces, yo pienso que es un paso muy importante y muy duro, porque la gente no está dispuesta a admitir que han sido víctimas de algún tipo de violencia en su vida. Invito a toda la comunidad Kim Bayuna y a toda la comunidad en general a que se unan a esta labor social que hace la Fundación La Esmeralda. Es con mucho cariño, es un bien para todos. Gracias. 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 Gracias.